Mi historia con la SIC es transformación, porque a partir de esto los negocios pueden perdurar mucho más tiempo. Te voy a contar como un poquito qué es Tiendex. Tiendex es un aplicativo para que tú puedas llevar mejor el control de tu negocio. Tiendex nació a partir de una necesidad familiar. Mi mamá es una emprendedora desde hace 10 o 15 años que ella siempre había tenido problemas con la tecnología. Entonces yo me propuse como bueno, ¿por qué no hacer algo diferente para que mi mamá fácilmente pueda tener acceso a tecnología de buena calidad? Tiendex es una aplicación en la cual las personas pueden comprar, pueden vender y pueden tener toda la información de su negocio en un solo lugar. Para mí Tiendex no tiene como un público objetivo, porque nosotros queremos que esa aplicación sea disponible para cualquier tipo de negocio. Tenderos, minimercados, tiendas de videojuegos, perfumerías, tiendas de ropa y demás comercio que se dedique a la venta y compra de productos. Nos dimos como la oportunidad de empezar a hacer como un poco más digitales. Gracias a eso podemos tener peces en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Manizales, en Bucaramanga, en regiones tan apartadas como La Guajira, en Tumaco o en muchas otras partes. En los cuales ahí nosotros pudimos ver muy fácilmente que los mismos dolores que tiene un comercio aquí en Medellín, lo tiene también una persona que está en regiones apartadas. Mira que él acá tiene la aplicación, entonces mira que él acá, tú puedes mirar, ay quiero ver cómo están mis productos. Me llena mucho alegría decir que tiendes a su cortada porque llevamos un año y medio ya constituidos, ya comercialmente ya operando. Pudimos llegar como al Ministerio de las TIC en la División de Economía Naranja, de poder llegar a muchas más personas. Si queremos crecer no es mejor momento que hacerlo con el Ministerio de las TIC para poder impactar muchas más vidas en el cual nosotros donamos 500 licencias para que los tenderos, comerciantes y demás personas que quieran aprender puedan tener aplicaciones de muy buena calidad gratis por un año a cualquier persona que quiera utilizar el aplicativo. La idea es que el aplicativo realmente queda muy fácil para que tú lo puedas manejar o desde una tablet o desde un celular sin necesidad de que tú tengas que estar pegado a un computador. Yo creo que el mejor consejo es que cada día se aprenda más, que se tenga un nuevo conocimiento y sobre todo que con la tecnología todo es mucho más fácil. Y así doña Rocío, con Tiendex usted puede mejorar su negocio. Y esta fue mi historia con las TIC. ¡Suscríbete al canal!